Amigo mami, así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo tú puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más con un amigo, mami Eres tú mi dream, girl Compite contigo, mami Yo quiero ser más con un amigo, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Voy navegando toda tu piel